estimados colegas en este vídeo les voy a presentar las carpetas de recuperación de nivel primaria de primer a sexto grado que serán utilizados en el periodo de enero y febrero del año 2022 por aquellos estudiantes que necesitan consolidar sus aprendizajes bien pero antes le voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal bien colegas en este periodo de recuperación durante los meses de enero a febrero del 2022 de ocho semanas tiene por finalidad brindar a los estudiantes tiempo y oportunidades para consolidar aprendizajes en los niveles esperados que les permitan continuar con el desarrollo de sus competencias previniendo situaciones de deserción o discontinuidad escolar los aprendizajes que se esperan consolidar son los aprendizajes básicos y habilitantes para continuar el desarrollo de las competencias priorizadas del currículo nacional de educación básica bien entonces este es un periodo de los meses de enero y febrero de este año 2022 de ocho semanas como ya les dije que busca brindar oportunidades para aquellos estudiantes que necesitan consolidar sus aprendizajes bien ahora sí vamos a ver la carpeta de recuperación en el enlace que les voy a compartir abajo en la descripción del vídeo vamos a encontrar las carpetas de recuperación de primaria de educación básica regular aquí están de primer a sexto grado las orientaciones para los docentes orientaciones para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y orientaciones para las familias aquí en primer grado vamos a encontrar la matriz y la experiencia de aprendizaje de la carpeta de recuperación vamos a abrirlo a ver aquí podemos observar la carpeta de recuperación del primer grado de primaria tenemos la experiencia de aprendizaje número 1 vamos revisando nos conocemos y regulamos nuestras emociones para lograr nuestras metas bien y así en cada carpeta de cada grado vamos a encontrar la carpeta de recuperación de primer a sexto grado bien este es de educación básica regular también está la carpeta de recuperación de primaria multigrado rural de primer a sexto grado con las orientaciones para los padres orientaciones para desarrollo de la autonomía de los estudiantes y orientaciones para la familia lo mismo en primaria de educación intercultural bilingüe andino también están las carpetas desde primer a sexto grado de primaria y las orientaciones para los docentes para los estudiantes y para la familia lo mismo para educación intercultural bilingüe amazónico también están las carpetas de recuperación desde primer grado hasta sexto grado de limaria entonces bien estimados colegas espero que este vídeo y este material sean de su utilidad nosotros tenemos que contextualizar y estas carpetas la recuperación a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar este material una vez más les voy a pedir que se suscriban al canal y compartan el vídeo gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!